Ocultándose entre sus manos con la cabeza agachada, así sin moverse de esta posición ha aguantado los flases de todos los medios de comunicación. Y así, sin inmutarse, ha escuchado las terribles acusaciones de abusos sexuales por los que hoy comienzan a juzgarle. Solicitando al mismo que en alguna ocasión que le hiciera masturbaciones y realizándolas este. Asimismo, daba besos al menor en la boca utilizando su lengua y solicitó al menor que le penetraan al mente. Unos abusos que el desprofesor de educación física de los maristas cometía presuntamente en su despacho. Donde tenía una camilla para dar masajes. Masajeándole las ingles, subiendo sus manos hasta llegar a los genitales, cogiendo el pene del menor y tocándolo de forma lastiva. El colegio ha amanecido hoy rodeado de pintadas. Las víctimas se acusan al centro de encubrirle, de mirar hacia otro lado y más pancartas de apoyo a las puertas del juzgado. A la cabeza él, Manuel, padre de una de las víctimas, que lleva años luchando por que llegue este día. El camino ha sido duro, muchas veces me he sentido solo, pero estoy orgulloso de mi hijo y de muchísimas víctimas que han sido valientes y han puesto su denuncia. Benitez ha reconocido en numerosas ocasiones los abusos, como en esta cámara oculta que le hizo uno de sus exalumnos. Pero ningún material de este tipo ha sido admitido por el juez. Solo valdrá lo que él y sus víctimas testifiquen.